La Asamblea General de Bantierra, la primera entidad aragonesa de crédito cooperativo, ha aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2016, en el que los resultados recurrentes crecieron un 0,2%, alcanzando los 75,4 millones de euros en un entorno de retroceso general de márgenes en el sector. Así, Bantierra finalizó el ejercicio 2016 con un beneficio de más de 7 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,1% respecto al año anterior. En la caja hemos trabajado intensamente con tesón y esfuerzo para defender nuestra posición en el mercado, siempre cerca de nuestros socios y clientes, y ese empeño nos ha permitido cerrar el ejercicio con unos beneficios de más de 7 millones de euros. Y ese tesón y esfuerzo se materializó en las más de 18.500 operaciones de préstamos y créditos, que han supuesto un volumen global de 580 millones de euros, y que significa financiación para el tejido productivo y para las familias. La solvencia de la entidad se situó en 2016 en el 11,93%, más de un punto por encima que la del año anterior. En el primer cuatrimestre de 2017, Bantierra llevó a cabo un proceso de desinversión en activos no estratégicos procedentes principalmente del sector de la promoción y la construcción por un volumen de 318 millones de euros. De esta forma, la entidad bancaria ha generado 338 millones de euros de liquidez. Con esta operación lo que se ha pretendido definitivamente es desprendernos de una buena parte de los activos improductivos que estaban lastrando nuestro balance. Hemos liberado consumos de recursos propios mejorando nuestra solvencia. Se han desprendido activos que eran generadores de costes y se han eliminado activos que podían precisar de más saneamientos en un futuro. Además, esta operación va a permitir a Bantierra afrontar los retos a los que se enfrentará en los próximos ejercicios, unos objetivos que la entidad ha plasmado en un plan estratégico para el periodo 2017-2019.